Bueno, hay algunos de los problemas que nos ha dejado la pandemia relativos a los estudios que se hacen no de manera presencial, sino de forma telemática. Hay un grupo muy importante de estudiantes de la Universidad de Chile que están siendo investigados porque habrían copiado, se habrían compartido las respuestas de una prueba por WhatsApp. Una situación que es grave para esta casa de estudios que también está siendo cuestionada por el procedimiento que utilizó para dar con los supuestos involucrados. Es la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile la que hoy está en el ojo del huracán. 61 de sus estudiantes están siendo investigados, acusados de haberse copiado en una prueba a través de redes sociales. Hemos recibido la denuncia respectiva y otros antecedentes sobre hechos vinculados a ella, por lo que se ha instruido el correspondiente procedimiento disciplinario con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades en estos hechos, conforme a la normativa vigente en la materia. Todo esto ocurrió durante las evaluaciones de métodos experimentales a los alumnos de segundo año de Plan Común de Ingeniería. Estos recibían los controles y tenían ocho horas para desarrollarlos. En este periodo se habrían traspasado las respuestas por mensajes. Esto es bien lamentable porque ellos hoy día están además sufriendo un proceso súper complejo. Entonces, no vale la pena. La nota no es el fin de la formación. El aprendizaje es la finalidad de la formación. La nota es un síntoma. Junto con detectar este intercambio, la facultad accedió a los números de teléfono de quienes se comunicaban. Como no sabían sus nombres, uno de los docentes envió un correo para que ellos mismos reconocieran su participación en el hecho, sancionado por la Casa de Estudios. En esta situación particular, probablemente lo que habría que hacer, más allá de la actuación de los reglamentos, es también poder ir a estudiar qué es lo que sucedió ahí. Ir a comprender qué pasa en el proceso de enseñanza de aprendizaje de esos estudiantes, de esa asignatura en particular. Además de investigar esta presunta copia masiva por parte de la universidad, el Centro de Estudiantes también busca que se indague cómo se logró dar con los supuestos involucrados y sus mensajes. El primer procedimiento va a ser con respecto al tema de la copia, pero el segundo procedimiento, que es el sumario con respecto al procedimiento como tal ocurrido, porque ese procedimiento no se encuentra dentro de los reglamentos de la Universidad de Chile. Se hace una llamada sin identificación, sin motivo aparente al principio, en donde se pide datos personales, donde estudiantes pensaron que era una estafa. Según denuncian, una funcionaria de la facultad habría llamado a los teléfonos que aparecían en estos mensajes, donde compartían las respuestas para pedir datos, un actuar que podría ser considerado ilícito. Por regla general, y salvo contadas excepciones, se requiere autorización expresa de parte del titular para el tratamiento de sus datos personales, y también esto incluye la recolección de los mismos. El departamento de física realizó una nueva evaluación a los involucrados, la que reemplazará a los otros controles. Una cuestionada investigación en una casa de estudios, donde los alcances de lo ocurrido están lejos de terminar.